Yo no voy a llorar, yo no voy a sufrir, si tú te quieres ir, anda nomás, vete, vete, porque un amor se va cuatro metras. Hoy es otro día más sin ti, pasa el tiempo y no puedo olvidarte, fueron tantas cartas que escribí y no sé, oí nada de ti, y no sé, oí nada de ti. Y otro día más, sigo esperando, otra noche más, mejor de ti, vas a me cansar de tus engaños, y vas a de sufrir, vas a de llorar, por ti, y vas a de sufrir, vas a de llorar, por ti. A los finales, eso no matan, eso no matan, eso lo lavas, al contrario, todo manda la plata nada más. Se sufre pero se goza, plata, dinero y celulares, nada más. Hoy es otro día más sin ti, pasa el tiempo y no puedo olvidarte, No sé, fueron tantas cartas que escribí, y no sé, oí nada de ti, y no sé, oí nada de ti. Hasta ahora no sé, qué ha sido de tu vida mi amor, mi licenciada, qué habrá sido de tu vida. Y otro día más, sigo esperando, y otra noche más, lejos de ti. Vas a me cansar de tus engaños, y vas a de sufrir, vas a de llorar, por ti. Y vas a de sufrir, vas a de llorar, por ti. Y otro día más, sigo esperando, y otra noche más. Y vas a de sufrir, vas a de llorar, por ti. Y vas a de sufrir, vas a de llorar, por ti. ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¿Se cansaron? ¡Seguimos! 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 ¡Chavo! ¡Seguimos! ¡Chavo! ¡Y en la cara y tu ARGA! Porque primer amor, primer amor, nunca se olvida Para la gente de masacre, arriba de la independencia, salud, salud Y aunque ha pasado ya tantos años de amor Siempre estarás en mi, siempre amor Porque nunca te olvidé, porque nunca te olvidé Mi primer amor, no recuerdo Primer amor, primer amor, primer amor No se olvide, no, no se olvida Primer amor, primer amor, tercer amor No se olvide, no, no se olvida La gente, cerra el pino Porque primer amor, nunca se olvida Buen año, no, eso, dos amores, chía y mía Eso Primer amor, nunca se olvida Y aunque ha pasado ya tantos años de amor Siempre estarás en mi, siempre amor Porque nunca te olvidé, porque nunca te olvidé Mi primer amor, no recuerdo Primer amor, segundo amor, tercer amor No se olvide, no, no se olvida Primer amor, segundo amor, tercer amor No se olvide, no, no se olvida Primer amor, segundo amor, tercer amor No se olvide, no, no se olvida Primer amor, segundo amor, tercer amor No se olvide, no, no se olvida Los aplausos Primer amor, tercer amor Primer amor, tercer amor